señoras buenas tardes hoy día vamos a terminar de coser nuestro c de cocina con un bordado con capitanes miren como les dije ayer lo he hilvanado y hemos hilvanado hasta la mitad y luego primero los dos y luego unimos ya dos dos y luego ya las cuatro partes miren ustedes aquí ya lo he lo he cosido incluso cosido en terry digo el sesgo miren yo lo hago de esta forma yo quiero que a este lado como esta es la cara se note bonito el sesgo me entre todo no porque miren ustedes acá mire si yo lo doblo el sesgo no me da que tengo que hacer tengo que bajar miren hasta aquí viene el sesgo tengo que bajar cortar esta parte de acá bajarle un poco para que el sesgo termine aquí doblando bien de esta forma tiene que encajar ahí bien ya listo hay que cortar acá me falta cortar acá ya lo cortó un poco entonces una vez que ya hice esto aquí le dado miren un piquete ya entonces como voy a hacer este piquete aquí le voy a poner un una cinta o armo de aquí mismo del sesgo una cinta y lo doble de su momento por dentro y locos así y ya va a quedar ahí para colgar pero esto debe quedar así así por eso que ustedes cuando pongan el sesgo deben poner el sesgo de esta forma y se van a este lado así como lo he hecho yo miren cómo camina mi sesgo mi sesgo camina de esta forma así esta forma y voy a terminar a este lado lo voy a igualar esto lo voy a bajar porque es mucho y ya va a doblar y una vez que tengo esto ya tengo cosido voy a colocar la parte de la faldita no que ya la tengo preparada también esta es la falda ya la parte de abajo que tienen que sacar las medidas ya les he dicho lo miren en cuatro y entonces ustedes miden acá la mitad y la mitad va a encajar en el inicio si yo lo voy a colocar aquí así hacia afuera porque aquí voy a poner sesgo también yo lo coloco ahí y este lo coloco casi la otra punta así de esta forma para que crucen los dos y luego como está dividido en cuatro lo voy a poner cada punto en cada uno de estos de la mitad de todo dividido también esto en dos y coloco ahí las partes listo pero ya tiene que estar preparado el material ya la tela y está preparado ahora como les dije la gallina porta huevos primero hemos hecho los cocos luego le colocado el sesgo miren de igual manera aquí le colocó el sesgo de igual manera las alitas primero ustedes van a coser para que aquí se note bien te van a coser por aquí por aquí y aquí termina yo terminada ya estaba ahí tapada las alitas ya han colocado aquí por separado lo tienen que hacer de igual manera las alitas he iniciado así miren ahora voy a cortar todo lo que me sobra porque me está sobrando mucho y luego voy a doblar a este lado porque yo quiero que aquí me quede bien ya que termine bien el sesgo tengo un buen acabado por eso inicio de acá para este lado para terminar a este lado y aquí me va a garche ya pero hay que cortar el corte una que está cortado cortado esto va a quedar así y vamos a colocar la parte más ovaladita que está para este lado así así pero antes de eso vamos a juntar las dos piezas pero vamos a esto va a ir a casa entonces más o menos vamos a ver vamos a medir acá y las dos deben tener la misma distancia y cosemos cosemos de aquí más o menos hasta aquí de este porte más o menos lo vamos a coser para que nosotros por ahí vamos a sacar los panes o los huevitos una vez que ya hemos cosido esto ponemos sesgo en todo el contorno todito el contorno bueno acá separado desde aquí desde este inicio todito sesgo 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 hasta aquí y aquí ya separado porque esto tiene que quedar abierto listo y luego vamos a darle un doblez de un centímetro más o menos para que pase un elástico porque forme así esta es la porta huevos y luego tenemos también ya preparado nuestra este es de la licuadora este es de la olla arrocera ya está también preparado lo divido en cuatro lo voy a dividir en cuatro esta parte lo divido en cuatro y lo voy a colocar aquí esto también lo divido en cuatro y cada punto como esta tela está dividido en cuatro y esto en cuatro cada punto medido lo lo voy a encajar para que para que la tela sea distribuida uniformemente luego tenemos ya listo debemos tener también nuestra ya lo tengo listo mi mi puertita de la microondas miren como les dije este es el revés inicio por el revés siempre inicio por el revés porque en el lado derecho quiero que me quede bien entonces yo aquí ya sólo voy a coser de esta forma aquí le voy a dar un doblez y de esta forma voy a acabar acá así y así una vez que tengo esta parte y aquí está también ya nuestra para el microondas la parte de los laterales entonces ya también igual como ven ustedes he iniciado por el revés y voy a terminar en el derecho desde el inicio y listo ahí voy a acabar luego recién lo voy a dividir también esto y lo voy a colocar en todo el contorno en todo el contorno y dejamos este lado porque aquí va a ir la puerta todo este contorno desde este inicio hasta llegar al otro inicio dejamos un lado porque ahí va a ir la puertita del microondas o sea esta parte esta parte va a tener que ir ahí ya listo entonces ahí nos quedamos por ahora voy a coser y ya les muestro cómo está quedando ya los acabados gracias